Televisión y Movimiento Antes de iniciar Espacio Ciudadano, permítame mandarle una felicitación, un reconocimiento a estos hombres y mujeres que se dedican a la abogacía, al manejo y al conocimiento, por supuesto, de las leyes que hoy están de manteles largos. Muchas felicidades a todos y cada uno de ellos. Iniciamos hoy en punto de las 11.30 de la mañana este programa Espacio Ciudadano, donde solamente tratamos temas de impacto, temas relevantes, temas que tiene usted el derecho y el deber de conocer, auditorio, temas que, por supuesto, impactan en torno a dónde estamos habitando, viviendo y conviviendo, temas que deben ser atendidos por autoridades y, por supuesto, también por nosotros como parte de esta sociedad. Espacio Ciudadano, un programa hecho por MVM Televisión y que se transmite en la señal 071 de ICI. Nos pueden seguir en internet www.mvmtelevisión.com. Oigan, convertido en un gran basurero. Tenemos, híjole, seis, siete días en estas condiciones que realmente son un problema de salud pública. Hoy por la mañana, déjeme decirle, la avenida Periférico, en este punto del mercado de abasto, increíble lo que pasó ahí. Montañas y montañas de basura, de desechos, acumulando prácticamente y obstruyendo la circulación en esta vía. Más adelante le voy a presentar algunos aspectos que tenemos relacionados con este tema, el tema de la basura. Parece ser que se ha superado ya en parte este asunto y, bueno, las autoridades están atendiendo ya el tema. El basurero municipal ha reabierto sus puertas a los caminos recolectores y hoy por la mañana también ya comenzó la recolección de desperdicios en la capital oaxaqueña. Vámonos, Recio, vámonos ya de lleno con el tema que hoy nos preocupa y el que vamos a estar abordando en Espacio Ciudadano Auditorio. ¿Ha escuchado usted hablar de mujeres moviéndose con causa? Bueno, pues déjeme decirle que hoy nuestros invitados son los integrantes de esta asociación, una organización civil que tiene como base de su ser la actividad física, pero de ahí despuntan para atender muchísimos temas que van relacionados con la mujer, la violencia, las cuestiones legales, la cuestión de la salud, la atención psicológica, por supuesto, la atención familiar. Es un tema muy importante que hoy vamos a estar desarrollando en compañía de Eva María Morales Vázquez, presidenta de Mujeres Moviéndose con Causa. Ananda Hace, hoy la saludo con mucho gusto, me da un gran placer también conocerla, conocer a todas estas personas que realizan actividades a favor de sectores desprotegidos. Muchas gracias. Eva María, gracias por estar con nosotros. Muy amable por la invitación. Aquí estamos. Hombre, gracias a ti por estarnos acompañando y por supuesto al abogado Javier Jacob Jiménez Ortega, él es el asesor jurídico de Mujeres Moviéndose con Causa antes de presentárselo. Pues también felicidades por su día, abogado. Muchas gracias y agradezco la invitación de estar en ese espacio ciudadano. Muy bien, abogado Javier Jacob Jiménez Ortega. Eva, ¿por qué no empezamos a platicar, saber cuándo surge Mujeres Moviéndose con Causa y cuál es la razón de ser de ella? Muy bien. Pues Ananda Hace, para empezar, es alegría, alegría extrema, eso significa nuestra asociación. Es lo que queremos llevar a todas las personas que nos buscan o que nosotros, pues gracias a Dios, podemos acercarnos, ¿no? Es una bendición para nosotros porque nos ha costado mucho. Es una alegría para mí llevar siempre el mensaje, tanto a las alumnas como a todas las mujeres que se nos pueden acercar, que a veces también, digo, no tienen el acceso tan fácil y nosotros llegamos a esos lugares, a esas comunidades que difícilmente van y las apoyan, ¿no? Y nosotros hemos tenido esa bendición de poder estar con ellas. De poder estar con ellas, pero a través, ¿inician con el deporte, con actividades deportivas? Sí, somos instructores fitness, la mayoría que está con nosotros en la asociación civil y que me hacen el favor de apoyar. No pudo venir hoy nuestra secretaria de deportes, pero ella es la que se encarga de la logística en cuanto a todo lo deportivo, en cuanto a hacer las masterclass monumentales, ¿no? Para poder así movernos con causa, alguna causa que necesiten nuestras mujeres, ¿no? Pero es una asociación soportada también por la cuestión jurídica, licenciado Javier Jacob Jiménez Ortega. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer una organización dedicada a atender temas relacionados con la mujer, en donde tenemos la presencia de un abogado que esté soportando jurídicamente y respaldando precisamente todas estas acciones. Sí, así es. Antes que nada he tenido la oportunidad de asesorar a diversas organizaciones y asociaciones civiles de las cuales hemos asesorado en todos los aspectos, en el aspecto legal y sobre todo en el aspecto administrativo, para darle un soporte legal y puedan trabajar de manera legal dentro del marco jurídico que establece para regularizar sobre todo cómo debe trabajar una asociación civil. En este caso, la asociación civil, Mujeres Moviendose con Causa, asociación civil, se fundó legalmente, se constituyó legalmente en un 4 de diciembre de 2015. Le dimos el soporte legal para constituirla, de acuerdo a la inquietud de la presidenta, de constituirla, para poder trabajar de manera legal dentro de los mecanismos para poder solicitar los donativos y que esos donativos sean precisamente para el beneficio de los afiliados y de los más necesitados. La asociación civil prácticamente es una organización sin fines del USPRO y va encaminado precisamente para apoyar a las mujeres y hombres, sobre todo promover la equidad de género, donde se debe de aceptar esas diferencias entre hombres y mujeres, donde no exista esa desigualdad y sobre todo dar la asesoría legal, no solamente la asesoría legal, sino la asistencia social. Es lo que se pretendió y se hizo la constitución de la asociación encaminada hacia ese fin. Y también se dieron, digamos, todos los prámites legales ante el SAT y sobre todo está registrada legalmente en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil que cuenta con la autorización correspondiente para recibir donativos y esos van encaminados, obviamente, para beneficiar a los afiliados y no solamente a los afiliados, sino a aquellos que desean, digamos, un apoyo. Exacto. Una organización debidamente constituida. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio son Eva María Morales Vázquez, presidente de Ananda, AC y Jacobo Jiménez Ortega, el encargado del Departamento Jurídico de esta asociación civil. Hacemos una pausa. Regresamos inmediatamente a la señal 071-DAC. Vamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 08. 7. 100. 9. 10. 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.